¡Hola mi gente! ¿Cómo les va? Yo soy Calamix y el día de hoy estoy aquí para enseñarles a hacer un nuevo trago muy sencillo llamado el Green Goblin o el Duende Verde en su traducción al español, el cual llegará como ingredientes vodka de melón, tequila, margarita mix, bebida energizante de manzana y todo esto será mezclado en una coctelera y servido en una copa martini. Lo primero que haremos será poner en la copa martini unos cuantos hielos para enfriarla y la dejaremos de lado por el momento. Primero añadiremos onza y media de vodka de melón a la coctelera. Luego una onza de tequila, una onza de margarita mix y once y media de bebida energizante de manzana. Ahora agregamos unos hielos y batimos. Ahora retiramos los hielos que habíamos puesto previamente en la copa martini y pasamos a servir la mezcla. Muy bien quedaría de la siguiente forma pero ahora para completarlo vamos a añadirle el típico garnish o adorno. Dos rodajas de limón y aquí tenemos mi gente el Green Goblin o el Duende Verde por su traducción. Vamos a hacer un pequeño acercamiento para que lo puedan ver bien. Ahora vamos a proceder a probarlo. Bueno me parece que es un trago bueno, sin embargo es algo amargo, el cual se adecua al tipo de personas que le gusten este tipo de cocteles, el cual pueden beber como aperitivo o simplemente para pasar el rato. Recuerden que pueden variar las cantidades para preparar este coctel, sin embargo me parece que con estas medidas hubo un buen equilibrio, ya que aunque tenga un sabor amargo como acabo de mencionar, el sabor predominante es el del vodka de melón y el de la bebida energizante de manzana, los cuales son unos sabores un poco más dulces que el tequila y el del margarita mix, por lo que puedo decir que efectivamente si hay una armonía entre ambos tipos de sabores, tanto el dulce como el amargo. Bueno eso es todo por ahora, muchas gracias por ver el video y ya saben que si les gusto pueden darle a un gran like y suscribirse aquí abajo en el botón para apoyar el canal. También recuerden compartir este video en sus redes sociales para que más personas puedan ver este tipo de tragos y unirse a esta comunidad. Ya saben que pueden chequear la cuenta en Instagram para ver todos los tragos que he hecho hasta ahora y si quieren ver el makey goff o el como se hizo de alguno de ellos pueden dejar un comentario con el hashtag y el nombre del trago y en algún futuro video procederé a prepararlo. Yo soy Calamix y espero que se mantengan en sintonía para un nuevo y próximo video. Salud y cuídense. Salud y cuídense. Salud y cuídense. Salud y cuídense.